Formosa es comunista. En Formosa, el 80% de los formoseños no tienen propiedad privada. Vos vas a tu casa, la heredaste de tu viejo, te la compraste. Bueno, el propietario de todo eso en Formosa es la provincia de Formosa. ¿Quién es el que firma y cede propiedad a un ciudadano? Gildo Infrán. Vos cumplimentás la ley de tierras fiscales para hacerte propietario, pero no te firma nunca. ¿De quién depende la firma? Del eterno gobernador Gildo Infrán. Y en el caso de las zonas urbanas, depende de los intendentes, que por supuesto obedecen al modelo de poder de Gildo Infrán. Entonces no hay propietarios. Vos no podés comprar, no podés vender, no podés alquilar, no podés heredar. Eso es Formosa, es una provincia comunista, es un accidente en la República Argentina. ¿Cómo lo lograron? Primero introdujeron la ley de lemas y segundo introdujeron la reelección indefinida. Listo. Poder absoluto.